Aguacate Music Group y Puro Compa Entertainment Te presenta a Jesús Ojeda y sus parientes Vestido a la moda, muy elegante, se emprende el muchacho Cómo no cantar corridos, cómo no cantar canciones Banda Postrillos Flor de las flores, flor de mi amor Vente conmigo y dame tu amor Causa y efecto, y los héroes del norte Mezclado toda la noche DJ, Jazzy, el grandote Atención, Aguacate Music Group y Puro Compa Entertainment Te presentan Este sábado 14 de mayo Jesús Ojeda y sus parientes Causa y efecto Banda Postrillos y los héroes del norte Manda la palabra con Pado88202 Para tu VIP text Corte mas ¿Cuántas cosas más Blanca Automatina Pueden ¡Sí! Tiene ¿Cuántas cosas más Blanca Tiene Gracias.